La trata laboral. Mañana entonces la segunda parte. Gracias, Ise. Nada. Después de la salada y la de Bonorino, la Villa 31 tiene lo que llama su feria internacional. Realmente nació hace 13 años y nuclea comerciantes argentinos, bolivianos y paraguayos. Tres cuadras de puestos en los que se consigue desde sopa hasta perfumes. Fuimos, ¿quién? Nacho Quirón. La Villa 31 tiene su propia feria popular y hoy en Telefe Noticias la recorremos de punta a punta. ¿Qué es lo mejor, a ver, que tenés acá? Serían los bombachas, los bebidols. Sí. Así muy sexy, en color violeta con negro combinado. ¿Cuánto sale ese bebidol? Te sale 95 pesos, según la calidad. ¿Y si esto lo tenés que comprar en otro lugar, por ejemplo, afuera, en un shopping, cuánto sale? 150, 200, 300 nomás. O sea, algo así. Pero tenemos acá precios accesibles. Mirá lo que sacó, le pedimos algo jugado y sacaste un violeta furioso. ¿Cuánto sale todo este combo? Este te sale 90, te sale la pedo. ¿90 pesos nada más? Sí, 90. ¿En qué año nace este lugar, en la Villa 31? Nació a partir del 2000, a raíz del recorre institucional que hubo en el país. ¿Qué tenés para responderle a la gente que piensa que ferias populares como esta que estamos caminando son ilegales? A ver, la ilegalidad, el trabajo no es ilegal, ¿sí? Ilegal es todo aquel que comete milicio. Por más que vivamos en la Villa, hay mucho que pagamos. Y eres obrito, monotrimiento y renta. Porque la gente de trabajo labura, labura. Y quiere seguir trabajando y unificar a su gente. Y acá tenemos diferentes chuchos para el colesterol, para la tos, para la moringa. ¿Son todos de Paraguay? Todos de Paraguay. ¿Qué es esto? A ver, mira. R-X. Mira, S-R-S-X, reconstituyente sexual. ¿Qué significa eso? Es un compuesto para tratar la impotencia sexual masculina y femenina. ¿Esto es así? ¿Funciona esto? Sí, funciona. ¿Sí? ¿Lo pruebas? Sí. ¿Vendés choripanes nada más o qué más? Chorizo, asado, pollo. ¿Cuánto está el choripán? Diez pesos. Nada más, nada más. ¿Dónde venís? Acá, al lado. ¿Quieren pasar? ¿Qué son estas puertas? ¿Dónde comunican? Esta puerta es mi pieza y esta puerta es la piso de los chicos. Veo que acá tenés el gauchito Gil. ¿Presente? Ese, que está siempre al lado mío. ¿Fanático del gauchito? Sí, fanático. ¿Puede ser que la puerta a tu habitación sea la puerta de un baño? De hecho, ahí veo que dice libre. Sí, sí, sí. Este es para cuando está ocupado, se pone ocupado. Ah, ¿y está seguido ocupado? Sí, ahí. No, no tanto. Esta es mi moza morada. ¿Tu habitación? La habitación, el búnker de Kaiser. ¿Dónde tenés la mercadería para reponer lo que tenés a la parrilla de delante de tu casa? Acá, en esta heladera. Sí. La sacamos, mirá. Ay, tenés, mirá, distinta... Tenemos la milanesa, empanada. Perfecto. Los chori. ¿Y esto es para hacer ahora? Para hacer ahora. Vale. Y tenemos acá para reponer los chorizos. Porque van saliendo todo el tiempo, ¿no? Van saliendo cada rato, va como a pulva. Encontramos nada más y nada menos que a Jorge Altamira, ¿puede ser? ¿Cómo le va? Uy, la gente va. ¿Alguna ofertita se llevó? ¿Ya agarró algo de ropa? Voy a mirarla después, definidamente, porque... No lo descartan. No lo descarto porque... Te cuento. Necesito vaqueros. Bien. Necesito una camisa de esas, bien calentitas. Bien, vayan anotando, ¿eh? Ahí está, mirá, mirá, acá son rapidísimos, ¿eh? Acá no les des un segundo, mirá que te sacan todo. No, no, pero esta es medio... A ver. Esta es de medio estación. Ah, de media estación. ¿Qué quiere? Porque mirá lo que es esto, acá son rapidísimos, ¿eh? No, esta es de medio estación. Acá, acá viene otro. No, 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 ya le buscamos el tallo, ya le buscamos el tallo. Listo, ¿eh? A ver, mientras nosotros estamos hablando, ya lo quieren vestir a esta. Mirá, no sé cómo se ve con esa remera. Cuando yo entré acá, pregúntale. Lo primero que le dije... No, muy vericosa. Yo me pongo esto y capaz que las encuestas me disparan arriba. Yo tengo acá la sopa de chairo. ¿Está compuesta por qué? Eh, ponemos bastante verduras. Tiene carne de res. Vamos a probar. Fíjense la pinta que tiene esto. Sí. Hay muchas verduras. A ver cómo está. Muy rico. ¿Cuánto sale un plato de sopa chairo? Que es esta que tengo en la mano. Eh, este platito sale 15 pesos. 15 pesos. Sí, así, le damos bastante. ¿Y con esto me lleno? Sí. Ya está. Este es el plato que se llama sopa de maní. Sopa de maní que tiene papas fritas, todo. Tiene cucheros con fideo y bastante verduras. ¿Cuánto sale este plato? 15 pesos sale este plato. Nos encontramos con... Emerson. Emerson. ¿Qué vendés? Ropa de niños, toda ropa para niños. Calcio, como por ejemplo para nenas, a 20 pesos. Ahí está. Eh, tiene un poquito como de cordero hoy, ¿no? Claro, cordero hoy. Acá ya llevo 70 pesos y tengo dos prendas. ¿Qué más? ¿Con qué completo los 100 pesos? 15 pesos de 30 pesos. Un gym que te vale 60, 30 pesos, 100 pesos. ¿Tres prendas 100 pesos? El día que vos te quedás contento que decís, hoy me voy a casa más o menos hecho, ¿cuánto te llevas de ganancia? 300 pesos, 400 pesos más. ¿Y trabajás cuántas horas acá? Eh, nosotros abrimos de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vos te estás probando acá directamente. Vos te querés llevar una campanita. ¿Esta te gusta? Un cordón. No sé, a ver, ¿dónde está la chica? ¿Daste una vueltita y te mira, va? ¿Medio chorro o así nomás? A ver. Ahí. Pero no, que dé la vueltita completa, ¿no? A ver. La vueltita. La vueltita. Ahí va la vueltita, perfecto. Medio bailando también. Y otro. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a esta campera en el cuerpo de él, obviamente, no? A la campera y a él. Sí, a la campera. ¿Y a él? Eh, a su tira. En este sector se venden ropa y productos usados. Llegamos, llegamos a un lugar donde hay un par de autos que se utilizan como percheros. En pleno domingo, el mediodía y con mucha gente paseando, dejamos entonces este lugar, la feria de la Villa 31. Y en la feria le pusieron a él el Marley de las ferias, porque el tipo va y prueba todo lo que hay a la hora que sea. Es correcto. Nachito Girón, esta es la feria más grande de la zona de Retiro, pero ¿qué te llamó más la atención? Bueno, sobre todo, justamente, tiene que ver con la cantidad de gente que hay, porque abre alrededor de las 6, 7 de la mañana. Y hasta las 6 de la tarde hay gente constantemente. Por supuesto, se va renovando. Claro. Pero, la verdad, todo el tiempo se ve mucha gente consumiendo todo tipo de productos. Los que llegan temprano, al mediodía, sí o sí, se sientan a almorzar, sí o sí. Bueno, y tenemos unos datitos como para el que quiera arriesgar y darse una vueltita. Exactamente, como para tener, ¿cuál es la relevancia de esta feria de la 31? Son 200 puestos y unos 50 manteros. Abre 4 veces por semana, los miércoles, los viernes, el sábado y el domingo. Los visitantes son 10.000 cada vez que abre y la facturación es de 100.000 pesos por día. ¿Qué probaste? ¿Era un guisito? ¿Qué es lo que probaste? Sí, exactamente, una comida del altiplano boliviano, que realmente está muy rico. Sopa de maíz, se llama. Sopa de maíz. Picante para, como siempre, no estamos yendo temprano a estas notas, para las 11 de la mañana tal vez es un poco temprano, ¿no? ¿Y a las 8 de la noche cómo estabas? Estaba bien a la noche, sí. Sí, pero es verdad, no es chiste. Íbamos caminando y de repente alguien me dijo, ¿qué es el Marley de las ferias? Y bueno, la verdad que tuve que decir que sí. ¿No le preguntaste, no le pediste algún tipo de precisión? Digo, ¿se morfa algunos bichos? No, 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 por eso no. Porque prueba distintas comidas, no, bueno, prueba distintas comidas de distintos lugares donde va. Por supuesto. Te dijo, se refiere a esto. Exactamente, igual, si no comimos bichos hasta ahora, ya van a aparecer en alguna, no están recorridas por Iberia, ¿no? Por eso el lunes que viene, es así. Así es, claro. Nos dio una idea, una gran idea. No, por eso el lunes que viene, ahora vamos a hablar con producción. Bien, gracias Nacho. Gracias Mar, digo Nacho. Ah, gracias Cristina, gracias Rodolfo. A ver, dicen que eran muy, son muy parecidos y de gran calidad. Allí la clave, cayó una banda de falsificadores de dólares y euros que operaba en Capital, el Conurbano y en Mar del Plata también. Diez personas fueron detenidas, entre ellas el supuesto cabecilla de la organización, que además tenía una tarea clave, ¿no? Que era introducir los billetes apócrifos en el mercado. En la dirección departamental, los investigadores desplegaron el organigrama de la banda de falsificadores que operaba en Mar del Plata y en el área metropolitana.